La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas primero de noviembre de 2018 jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario solemnidad de todos los santos segundas vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno patriarcas que fuisteis la semilla del árbol de la fe en siglos remotos al vencedor divino de la muerte rogadle por nosotros profetas que rasgasteis inspirados del porvenir el velo misterioso al que sacó la luz de las tinieblas rogadle por nosotros almas cándidas santos inocentes que aumentáis de los ángeles el coro al que llamó a los niños a su lado rogadle por nosotros apóstoles que echasteis en el mundo de la iglesia el cimiento poderoso al que es de la verdad depositario rogadle por nosotros mártires que ganasteis vuestra palma en la arena del circo en sangre rojo al que es fuente de vida y hermosura rogadle por nosotros monjes que de la vida en el combate pedisteis paz al claustro silencioso al que es iris de calma en las tormentas rogadle por nosotros doctores cuyas plumas nos legaron de virtud y saber rico tesoro al que es raudal de ciencia inextinguible rogadle por nosotros soldados del ejército de cristo santas y santos todos rogadle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros amén vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación de pie delante del trono antífona del salmo 109 oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar de toda nación de pie delante del trono dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí por eso recibirán de mano del señor la corona antífona real del honor antífona del salmo 115 tenía fe aún cuando dije que he desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos cómo pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios los sometió a prueba y los halló dignos de sí por eso recibirán de mano del señor la corona real del honor por tu sangre señor dios compraste hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino el antífono del cántico himno a dios creador apocalipsis capítulo 4 eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste de gollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero de gollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu sangre señor dios compraste hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino lectura breve de la segunda carta del apóstol san pablo a los corintios capítulo 6 nosotros somos templo de dios vivo como dijo dios habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos yo seré su dios y ellos serán mi pueblo así pues hermanos estando en posesión de estas promesas purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y espíritu y vayamos realizando el ideal de la santidad en el temor de dios responsorio breve santos y justos alegraos en el señor santos y justos alegraos en el señor dios os eligió como herencia suya alegraos en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo santos y justos alegraos en el señor cuán glorioso es el reino en que todos los santos gozan con cristo vestidos de túnicas blancas siguen siempre al cordero antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los oberios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuán glorioso es el reino en el que todos los santos gozan con cristo vestidos de túnicas blancas siguen siempre al cordero preces acudamos alegres a nuestro dios corona de todos los santos y digámosle por intercesión de todos los santos sálvanos señor dios nuestro fuente y origen de toda sabiduría que por tu hijo jesucristo acecho de los apóstoles fundamento de la iglesia concédenos ser totalmente fieles a la fe que ellos enseñaron por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que concediste a las vírgenes el don insígne de imitar a cristo en su virginidad haz que sepamos ver siempre su virginidad consagrada como un signo del reino futuro por intercesión de todos los santos sálvanos señor tú que has manifestado en los santos tu presencia tu grandeza y tu perfección haz que los fieles al venerarlos se sientan unidos a ti por intercesión de todos los santos sálvanos señor dios padre misericordioso por intercesión de la virgen maría y de todos los santos te presentamos nuestras intenciones por intercesión de todos los santos sálvanos señor concede señor a todos los difuntos gozar siempre de la compañía de maría de san jose y de todos los santos y por su intercesión dales parte en la alegría de tu reino por intercesión de todos los santos sálvanos señor con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos digamos al padre de todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos dios todopoderoso y eterno que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad te rogamos que por las súplicas que tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y el dios por los siglos de los siglos amén un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 19 así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en cristo jesús señor jesús provee de esas misericordias de esas bendiciones a todos estos tus hijos que hoy están en unión a nuestra oración y bendícelos desde el cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén